Hola, bienvenidos al laboratorio de bonsai. En el día de hoy tocaremos pues el principio del bonsai. Entender un poco qué es el bonsai, un poco en qué consiste y algunas cosas que quizás no están bien definidas y tenemos que asimilarlo para empezar en este hobby. Si estás interesado en este vídeo, quédate a verlo. Ya sabes, adelante con la intro. El bonsai es una variedad específica de plantas, de árboles, de árboles, de árboles, de árboles, de árboles, de árboles. Una forma concreta de especies que son de bonsai, pero lógicamente tienes que entender que esto no es así. Las plantas de bonsai, los árboles hechos para bonsai, simplemente son los normales, lo que podemos encontrar en la naturaleza y en cualquier sitio, tanto sean viveros, jardinerías, las tiendas de flores, que es lo único que se ha conseguido a través de diferentes técnicas, cultivos adecuados, es intentar reducirlo, intentar sus hojas, sus ramificaciones, acomodarlas según un poco las directrices marcadas, para poder mantener su cultivo en una maceta, en una maceta, por ejemplo, así de pequeña, incluso más pequeñas como las hay, e incluso más grande, depende el árbol que quieras conseguir. Así es que ya tienes claro los árboles que son para bonsai. Prácticamente todos los que son de tronco lignificado, que quiere decir que su tronco es de este color, pues ya de madera. Hay muchísimas especies que nos pueden servir para bonsai. No podemos utilizar, por eso, plantas que son estacionales, que sus ramificaciones y su tronco nunca lignifican, porque generalmente son verdes, con estas, pues no se pueden trabajar. Otra forma de entender el bonsai, y un poco más místico, oriental, es la conexión del humano con la naturaleza. Bueno, es una forma de ver, pero básicamente es un cultivo, tener conocimientos para llevar a buen término una planta en general, un cultivo como puede ser cualquiera. Tenemos que adentrarnos un poco en el mundo de la agricultura. La base de todo bonsai es, por lo tanto, la agricultura. Tenemos que aprender un poco de botánica y cómo mantener unos árboles. Eso es la base del cultivo. Saber también qué forma regarlos, qué sustrato usaremos, qué soporte tendremos para ellos. El agua adecuada, la situación, son demasiados condicionantes que hay que conocer. Y también tienen que adecuarse, por lo tanto, a cada situación, cada clima que nos convenga de cada uno. Puede que nos guste una especie determinada, pero, por ejemplo, se puede desarrollar bien en la parte china, donde es una zona bastante húmeda. Puede ser el sur de Asia, que tiene mucha densidad de humedad y lluvias constantes. Entonces, estas especies que funcionan muy bien ahí, pues no irían bien en otros climas fríos y secos. Esto es una de las primeras cosas que tenemos que entender. Aunque nos gusten bastante variedades de árboles, tenemos que ser conscientes y un poco temer el sentido común de ver qué especies podemos tener. Siempre tenemos que empezar a trabajar con plantas autóctonas, árboles autóctonos que tengamos en nuestra zona, en nuestra provincia, en nuestra localidad y, evidentemente, en cada zona de nuestro país, porque no van a ser todas estas zonas iguales. Otra forma de entender el bonsai, literalmente, lo que quiere decir es naturaleza en un tiesto, en una maceta, en un recipiente, como puede ser este que generalmente es lo que utilizamos. Digamos que cualquier árbol que ya lo hemos trabajado un poco o simplemente sin trabajar al pasar a esta maceta, ya lo convertimos en un bonsai. Es una forma de verlo. Evidentemente, para los que conocemos un poco este mundo, este es el último paso donde va a acabar un árbol. Lo primero va a ser el cultivo, el desarrollo, la ramificación, la distribución de las ramas y cuán bonito querramos dejarlo. Digamos prácticamente terminado, porque como al ser un ser vivo siempre tendrá crecimiento, siempre habrá que hacerle trabajos de pinzado, de reducción, de mantenimiento. Nunca se puede decir que un árbol está acabado. Lo que sí podemos hacer es conseguir hasta donde queremos llegar para pasarlo a una maceta de bonsai definitiva. Teniendo ya estos puntos claros, el 50% puedo decir que es el estudio y el conocimiento de la agricultura, de cómo se cultiva una planta cualquiera. El otro 50% va pues en técnicas, en modelado, alambrado, riego, diferentes sustratos, muchas más cosas que abarcan para la creación de un bonsai. Otro tema que también quiero dejar un poco claro en este mundo del bonsai, es las diferentes escuelas que hay. Hay una escuela, digamos, europea, otra americana, y la raíz donde empezó todo esto es la china y sobre todo japonesa, que es la que ha llevado a otro nivel este arte. Incluso dentro de cada escuela de cada país o de cada zona, hay diferentes formas de trabajar. Tenemos que tener un poquito la cabeza abierta para entender estos conceptos. En una misma localidad pueden haber dos maestros bonsaístas con la misma escuela de ese país, pero cada uno de ellos utiliza técnicas diferentes, tanto en sustrato, en riego, en soportes donde desarrollan los bonsais. En algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, les gusta sembrarlos en tierra para desarrollar unos árboles increíblemente hermosos. Tenemos que conocer más o menos hasta dónde podemos llegar. Evidentemente, si tenemos un campo donde podemos plantar en el suelo, esto es una mejor forma de conseguirlo, pero tenemos que adaptarnos a nuestras realidades de cada uno. Si vivimos en un piso, tenemos un balcón, una terraza, tenemos poco sol, esto lo tenemos que adecuar a los árboles que tenemos que conseguir. Por ponerte un ejemplo, si tienes un piso o una casa donde no te entra mucha luz, no tienes luz directa, pues, por ejemplo, los pinos o en general las coníferas necesitan bastante luz. Entonces, lo que pasará con estos es que el crecimiento será malo, será débil, hasta incluso puede morirte, porque necesita bastantes horas de luz. En cambio, si tienes poca luz, no demasiadas horas de sol, quizás una especie como, por ejemplo, los ficus, que son un poco más tropicales, también necesitan un clima un poco más templado, pero no necesitan tantas horas de luz. Este puede ser el árbol adecuado para esta situación. Volviendo a lo que te decía que tengamos un poco abierta la mente, es decir, que no hay una regla para hacer bonsai. No me gusta escuchar a la gente que da como verdad absoluta, verdad sentada, de que este sustrato es el mejor para bonsai, estas macetas son las mejores para bonsai, este alambre es el único que se puede utilizar. La verdad es que no me gusta, no hay nada en este mundo que sea absoluto. Cada persona, cada maestro y cada aficionado del bonsai tiene que aprender a experimentar. Nadie te va a poder contradecir, aunque sea un gran maestro, que si tú has hecho las pruebas de que te funciona muy bien este método de trabajo en tu zona, en tu ubicación, ningún maestro te va a poder decir que si tú ya sabes que esta forma de cultivarlo con este sustrato, este riego, esta ubicación y de esa forma que tienes exclusivamente para hacerlo llegar a buen fin, no te va a poder contradecir ese tema, porque tú ya has experimentado, tú la has adaptado a tu forma de trabajar. Así es que lo primero que tenemos que entender es empezar desde cero. Tenemos que abrirnos un poco la mente y tener un amplio conocimiento de este mundo para poder sacar una conclusión. Es como ver una noticia en diferentes canales de diferentes ideologías. Cada una nos presentará el enfoque de la noticia a su modo. Por lo tanto, quiero decirte con esto que no hay ninguna verdad absoluta en este mundo del bonsai, como me parece que no hay en ningún aspecto de la vida. Y en esto se basa este canal, Laboratorio de Bonsai, para poder experimentar, para exponer los diferentes métodos y experimentos que nos llevan a mejor término. Pero también hay que ser consciente que mis resultados pueden no ser también iguales para ti. Influyen demasiados factores para yo decirte que esto es así porque en tu situación, en tu país, en tu localidad, donde sea tu clima, pues quizás esto no funcione así. Te vaya mejor de la otra forma. Yo no te puedo llevar en este caso a la contraria porque tú tienes la razón. Con este canal solo quiero abrir los ojos a este mundillo, a toda persona que se aficione o que ya tenga un poco de conocimiento. Y poco a poco iremos desgranando las diferentes directrices, tanto de una escuela, por ejemplo, la europea, contrastada con la asiática o japonesa. Esperando que te haya abierto la curiosidad por ver todo lo que tenemos que ofrecer en este amplio mundo, solo te pido para poder crear material especialmente para ti que me des un like. Y si quieres seguir viendo vídeos los siguientes que seguiremos subiendo o los anteriores que ya tenemos en el canal, solo tienes que suscribirte, activar la campanita para recibir ese nuevo vídeo que subamos y evidentemente puedes dejar un comentario acá abajo de lo que te parece. Cualquier cosa que tú quieras ver en el canal y lo podamos desarrollar. Y además nos puedes seguir en las redes sociales, tanto en Facebook, donde cada 3, 4 días colocamos alguna información, algún dato especialmente de este mundo. En Instagram, donde colocamos nuestras fotos, desarrollos quizás de procesos que estamos haciendo, cosas nuevas, actualizaciones de los árboles del canal y donde evidentemente tú puedes también dejar tu foto, tu comentario, todo lo que quieras relacionado al bonsai. Y como no, también estamos en Twitter, donde puedes seguirnos igualmente. Esperando que te haya gustado este vídeo y verte más próximamente por aquí, te espero en el siguiente.